Amigos, tenemos atrapado a la persona que usaba la máscara de Chucky en la habitación del fondo de nuestra casa Pero por alguna razón que desconocemos, toda nuestra casa se quedó sin electricidad Estamos sin luz ¿Dónde está la caja fuerte con la máscara de Chucky? Toda esa está en mi cuarto, le dejamos el armario ¿Y entonces por qué no hay luz? ¿Por qué no hay luz? El tipo que está en la habitación de al lado dijo que estamos en peligro ¿En serio dijo que estamos en peligro? Y me pidió por favor que le saque a las esposas No, ya miente de razón, estamos sin problemas Voy a ir a resguardar las cosas, voy a subir a la habitación de Hannah Y voy a agarrar la caja fuerte para traerla con nosotros Mientras ustedes dos vayan a la habitación de al lado a cuidar a Chucky No se le acerquen porque es muy peligroso Hagamos eso, ¿sí? Ustedes vayan para la habitación del fondo mientras yo voy a buscar esas cosas arriba Ok, vamos Hannah Agarren los celulares también para grabar todo Ok Amigos, llegamos a la casa de Rojo que fue el ganador del sorteo Y la verdad que no lo puedo tener de conocerlo Ese chico que acaban de ver fue el ganador del anterior sorteo Y estamos haciendo un nuevo sorteo ahora mismo Cualquiera de ustedes puede ser el ganador Estamos sorteando la posibilidad de que alguno de ustedes aparezca en un próximo capítulo de nuestra siguiente serie Pero para eso tienen que cumplir tres simples pasos El primero de todos es que estén suscriptos a nuestros tres canales El de Chasmina Hoon, el de Jonas Montanaro y el de Hannah Hoon El segundo paso muy importante es que comenten la palabra participo Es muy importante que lo hagan porque si no, no van a participar Y el tercero es que le den me gusta a todos estos videos de la serie Mucha suerte para todos y esperamos el próximo ganador ¡Suerte! Rápido, por favor ¿Dónde está la máscara? ¿Dónde la tienen? ¿No entienden? No hay mucho tiempo Está acá ¡Haná, vení, vení! ¡Rápido! No, no, Haná, vení a un costado No queda mucho tiempo Tenemos que hacer una vuelva Queremos nos sacar vosotras ¡Rápido! Tiene que aporarse No queda mucho tiempo Está acá Amigos, estoy subiendo para arriba para la habitación de Hannah Para ir a ver dónde está la máscara y el disfraz de Chucky No sé por qué razón todas las luces de la casa se cortaron Es muy raro ¿Quién sos? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! Esos miedos que son, esos miedos que son No sé, Hannah, debe ser Jonas No, no voy a fijar ¡No! ¡Haná, te quedás acá! ¡No lo hagas! ¡No puede ser Lola! ¡Quedes acá! ¡Haná, quédate acá! ¡No, no, no! ¡Vos cuídame, a ver, yo me voy! ¡No, no! ¡Tiene que irse acá! ¡Haná, pará! ¡Vos cuídame, vos cuídame! ¡No lo dejes! ¡Puede ser la perra! ¡Ay, Haná, pero andá con tu celular y tranquila! ¡Ay, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué tardan tanto? ¡Ah, sí! ¡Volvió la luz! No te confíes, está acá Yo lo sé Estamos todos en peligro Las llaves Las llaves de posa, ¿dónde están? No sé, no sé Las tiene Jonas siempre en su bolsillo Las tiene él ¿Y dónde está él? ¿Dónde se fue? No te lo voy a decir No te interesa Por favor, confía en mí No puedo hacer nada Estoy atado, no te puedo hacer nada Confía en mí Se fue arriba ¿Arriba? ¿Para qué? Fue arriba a buscar la caja fuerte donde está la máscara de Chucky Y en una bolsa está el disfraz ¿Qué? ¿Siento? ¿Junto? No, no, no Son muy piquitosos Está acá Escondite Rápido Haceme caso A mí no voy a hacer nada Pero si te veo, sí ¿De qué hablas? No entiendo nada Vamos a hacer mi casa No queda mucho tiempo Escondido rápido Anda para allá No tengo ningún lugar Rápido Estoy bien ¿Cómo conseguiste? ¿Qué? ¿Cómo conseguiste todo? ¿Qué está pasando? Los demás No entiendo nada ¿Quién es ellos? Tienen que protegerlos ¿Qué haces acá? Esto no está bien ¿Con quién está hablando? No, yo no lo hice No puede ser No puede ser No puede ser los demás ¡Suéltame! ¡Basta! Yo no fui ¡Suéltame! No lo puedo creer Siempre dijo la verdad No lo puedo creer ¡Suéltame! ¡Ya! Tengo que volver a entrar Tengo que volver a entrar ¿Estás bien? Sí No lo puedo creer Nunca nos mentiste Rápido El muñeco ¿Dónde lo tiene? ¿Está acá en la casa? Sí, sí Está acá en la casa Está Está abajo de la cama ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Qué hay con el muñeco? Es lo que él está buscando Rápido Tenés que desatarme ¿Dónde están? ¿De las esposas? Sí, por favor, rápido Las tiene Jonas, ok Las voy a ir a buscar Tenés cuidado Por favor Sí, sí Tú rica la llores ¿Lloras? Jonas 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 Jonas, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Jonas Jonas Las llaves Jonas Jonas, despertá Despertá, Jonas Adiós Matí Lloras El Es Lloras, despertate, lloras 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 ¿Tás bien? Sí Yasmín Lo desataron ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hana! ¡Hana, estás bien! Por el lado Casi me encuentran ¿Quién era? Ay, Hana, ¿estás bien vos? ¿Por qué lo desataron, Yasmín? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entiendo ¿Qué es lo que pasó? Él no es Chucky, Jonas Estábamos confundidos Él me quiso ayudar Creo que es una buena persona, de verdad te digo Confío en él Yarmín, ¿estás segura? No, no es él, porque yo lo vi pasar Es otra persona, es imposible Jonas, toma, hay que desatarlo ¿Vos decís que lo desate? Que le saque las esposas Sí, él me ayudó Yo no soy, en serio Me tienen que ayudar, por favor, desátenme Desatalo, Jonas, dale ¿Hana lo desato? Yo iría de sí Quédate quieto Sí Decime, ¿quién sos en realidad? Música Música Gracias.